Institucional y políticamente es extraordinariamente grave que el fiscal general del presidente del gobierno haya sido hoy imputado. ¿Qué opina usted como presidenta del gobierno? Perdón, como portavoz del gobierno. ¿Qué opina? Ya sabemos por qué el señor Sánchez salía por piernas de la sesión de control, por qué tenía tanta prisa. El Tribunal Supremo acaba de imputar nada más y nada menos que al fiscal general del Estado, a su fiscal general del Estado. Señor Semper, como veo que a ustedes les gusta convivir mucho con el bulo, voy a despejar el primero. El señor presidente del gobierno se ha ido hoy por la puerta principal porque tenía un Consejo Europeo en Bruselas. Aquí el que entra de prisa por la puerta trasera y escondido es el señor Feijó. Y el que cancela las ruedas de prensa para evitar dar explicaciones sobre los líos a los que mete en su partido y al grupo parlamentario es el señor Tellado. Y señor Semper, soy la portavoz del gobierno de España. El presidente del gobierno no solo se va hoy, se fue cinco días, desapareció cinco días para no dar la cara. Desapareció cinco días en que les dejaron a todos ustedes en shock y aún hoy día siguen mintiendo por él. Es verdaderamente lamentable cómo se arrastran ustedes. Sánchez se irá, se va de las sesiones de control rápido, se va cinco días, les dejará tirados a ustedes. Y a ustedes también, por cierto. Ustedes defenderán la corrupción, pondrán paños calientes, desviarán la atención, pondrán el ventilador, nos hablarán de corrupciones pasadas. Pero ustedes se mancharán. Sánchez no merece la pena, ni tan siquiera su prestigio merece la pena que sea manchado por defender a Pedro Sánchez. Señor Semper, de portavoz a portavoz. Señor Feijó, de ganador a ganador. Yo me siento muy orgullosa de ser la portavoz de este gobierno. Del gobierno que ha subido un 54% el salario mínimo interprofesional. Del gobierno que ha subido un 81% las becas en mi país. Del gobierno que ha conseguido 140.000 millones a través de los fondos europeos. ¿Y usted, señor Semper, se siente orgulloso de ser portavoz de un partido que hace y dice justo lo contrario de lo que usted ha defendido durante tanto tiempo? Porque usted hace cuatro años decía en una entrevista que hablar tanto de ETA es olvidar que la hemos derrotado. Imagino que usted todavía se está revolviendo en el escaño después de la imagen tan dantesca que nos dio el diputado, el señor Tellado, la semana pasada. O usted, señor Semper, hace cuatro años decía que abandonaba el Partido Popular por la influencia que había tenido Vox en su partido político. ¿Cómo se siente hoy sabiendo que es Vox el partido con el que gobiernan en muchas ciudades en nuestro país y el que les marca a ustedes el camino constantemente? Mire, señor Semper, con todo el respeto que le tengo a usted, con todo el respeto que le tengo a usted, yo entiendo que ha tenido que ser para usted el cambio muy difícil. Porque ha dejado de ser un político que presumía de tener discurso propio a defender y a presentar querellas quienes usted mismo se cree. Espero que al menos duerma bien. Y, por cierto, por si alguno de ustedes se les ha olvidado, creo que me pueden hacer los coros porque todos les conocen. Gürtel, Púnica, Lezo, Kichen, Palmarena, Bárcenas, Fabra, Fitur, Auditorio, Tandem, Erial, Guarderías, Acuamez y Mercamadrid. Hace menos de un mes el caso a Rayo Molinos y ayer la condena del señor Zaplana por diez años. Oiga, aún les quedan 38 causas pendientes de juicio y, además, es que tienen ustedes la cara dura de presentar una querella en una sede del Partido Popular que está financiada por dinero negro. Así que, lecciones en materia de corrupción por parte del Partido Popular, ninguna, señor Semper.